Bienvenidos a Borja Caponi Academy. Hoy hablaremos del anclaje de ojos en los perros. Cuando los cánidos nacen, ya sean salvajes o domésticos, todos hacen lo mismo. Buscar el pezón de la madre para poder alimentarse. Pueden hacerlo gracias a sus receptores olfativos y también al tacto. Desde ese momento ya se empiezan a acondicionar por cada paso que dan. A partir del primer mes ya empiezan a abrir los ojos, los oídos ya empiezan a percibir todos los sonidos de su pequeño mundo. A medida que crecen, la madre ya les deja bien claro hasta dónde pueden llegar. La madre les protege, pero también les corrige. Ya sea un lobo o un chihuahua. Los perritos ya perciben todo a su paso. Ya pueden programar en su mente todos los olores que perciben a su alrededor. Si el perro viviese con su manada sin humanos, mantendría sus sentidos por orden natural. Primero el olfato, oídos y vista. Su poder olfativo es tan desarrollado que puede separar las partículas de la materia, mientras nosotros solo podemos distinguir un olor específico. Además, pueden aislar este olor de entre todos los demás para seguir su rastro, pudiendo ser adiestrados para poder localizar sustancias estupefacientes, explosivos, personas e incluso diferenciar las células cancerígenas de las células sanas. De la misma forma, el perro es capaz, inclusive, de detectar las pequeñas reacciones bioquímicas que se producen en nuestro cerebro cuando experimentamos emociones y cambios de humor. Esta capacidad olfativa tan desarrollada tiene una razón de ser. El perro está genéticamente preparado para guiarse principalmente por su olfato y también para utilizar el resto de sentidos de forma complementaria. Y les es fundamental no solo para buscar y encontrar alimento, sino también para comunicarse con los de su especie. Ya que los perros están dotados de glándulas que liberan distintos tipos de feromonas en diferentes situaciones y de órganos específicos para percibirlos. De esta forma, pueden establecer una comunicación entre ellos puramente química. Esta es la razón de que los perros se huelan el trasero para conocerse, marquen el territorio y puedan percibir a una hembra en celo a varios kilómetros de distancia. Los humanos, en cambio, reconocemos nuestro entorno a través de la vista y utilizamos el resto de sentidos de forma complementaria. Aunque también es cierto que en los primeros meses de vida tenemos el sentido de olfato más desarrollado que cuando crecemos, ya que el instinto de supervivencia nos lleva a ser capaces de reconocer el olor de nuestra madre y de la leche materna. Poco a poco, este sentido va menguando conforme vamos desarrollando la conciencia de nuestros actos, cosa que ocurre aproximadamente a los dos años de edad. Y es por eso que podemos comparar el cerebro de un perro con el de los niños que se acercan a esta edad. Pero, que podamos equipararlos no significa que podamos tratarlos exactamente de la misma forma, empezando precisamente por el problema de anclaje de ojos. Para nosotros es natural establecer contacto visual durante la comunicación con nuestros congéneres, ya que, desde muy pequeños, nuestros progenitores establecen este contacto para comunicarse con nosotros. Y empleando diferentes expresiones faciales y gestos según el mensaje que quieren transmitirnos, acompañándolos de forma complementaria de una cadencia y tono de voz, que suelen ser más exagerados cuanto más pequeños somos. Es natural para nosotros sonreír de forma exagerada a un bebé y hablarles con voz dulce y aguda. Sin embargo, ¿qué ocurre cuando empleamos esto mismo con un perro, el cual tiene un sistema de comunicación completamente distinto? Pues que empezamos a establecer condicionamientos erróneos para el animal, ya que, además, sin darnos cuenta, también transmitimos un mensaje químico, un mensaje de olor asociado a nuestro estado de ánimo, que provoca, a su vez, un cambio en el estado de ánimo del perro. Perros obsesivos con objetos en movimiento. Perros que buscan de forma constante el contacto visual con el humano. Perros que están continuamente en alerta e incluso desarrollan conductas de protección y agresividad o de miedo ante cualquier estímulo externo. Son perros que tienen un mal anclaje relacionado con el sentido de la vista. Cuando miramos a nuestro perro a los ojos para comunicarnos con él, estamos influyendo en su comportamiento, propiciando un desequilibrio en su naturaleza. Ya que, ¿qué sientes cuando miras a tu perro a los ojos? Tu cerebro empieza a segregar oxitocina, más conocida como la hormona del amor. Y tu perro, por supuesto, es capaz de percibirla, sintiéndose recompensado por este contacto visual. ¿Y significa esto que no podemos mirar a nuestro perro bajo ninguna circunstancia? Por supuesto que no. Siempre y cuando aprendamos a hacerlo de forma correcta y tratando de condicionar su cerebro lo menos posible. Aprender a entender la mente de nuestro perro es la base para establecer una simbiosis perfecta con ellos y para poder respetar su auténtica naturaleza. Además, el sentido de la vista en los perros está estrechamente relacionado con la caza y la depredación. Perciben el rastro de una posible presa a través del olfato y se ayudan de este y del oído para su localización. Y una vez que la divisan, estos sentidos pasan a un segundo plano. La pupila se dilata y empieza la persecución. Cuando lanzamos un objeto a nuestro perro, la pelota, un palo, el frisbee, tenemos que tener en cuenta que este es el instinto que estamos estimulando, el de perseguir, el de la presa. Y si no lo hacemos bien, podemos conseguir que nuestro perro deprede todo aquello que se mueve con cierta velocidad. ¿Cuántas llamadas tengo todos los días de perros que persiguen corredores, bicicletas, patinetes, motos, niños, coches? Esto es más común en las razas de perros pastores, por ejemplo, como el Border Collie, ya que su instinto de pastoreo viene de la redirección de este instinto de depredación en el que en lugar de acorralar a su presa para cazarla, acorralan al rebaño ayudando al pastor en su trabajo. Esto hace que sea sencillo que se obsesione con el movimiento y tenemos que tener especial cuidado para que no acaben siendo perros dependientes y obsesionados y que puedan disfrutar del entorno sin la necesidad de perseguir el movimiento. Experimentar el mundo a través de la nariz es tan natural para los perros como lo es para nosotros hacerlo con los ojos. En muchas ocasiones, cuando un perro utiliza más la vista de lo que debería, en lugar de tratar de evitar este anclaje de ojos, nos empeñamos en sobreestimular el olfato haciendo juegos de olor en los que el perro tiene que encontrar un premio o un juguete. Si lo extrapolamos a nosotros, ¿tiene esto algún sentido? ¿Acaso nos cansamos de mirar? ¿Nos agudiza el sentido de la vista cuando buscamos algo? Pues a los perros tampoco les cansa los juegos de olor, ya que, para ellos, oler es algo natural que hacen todo el tiempo de forma instintiva. Inclusive, existen juguetes interactivos que pretenden que el animal se canse mentalmente mediante el olfato, pero en realidad es que el cansancio del perro corresponde al estrés de no poder acceder al alimento. Pero no por el hecho de localizarlo, ya que para él es algo realmente sencillo. Jugar con el perro a buscar no tiene por qué ser negativo siempre y cuando sepamos cómo llevarlo a cabo, sin que el animal sufra estrés o sobreexcitación continua. Puede ser un entrenamiento más. Sin embargo, debemos tener claro que no va a ser la solución para ningún problema. Hacer que el perro priorice el olfato en un momento dado no va a hacer que no priorice la vista en otro momento. El olfato es curiosidad. La vista depredación. Si quieres a tu perro, aprende lo que piensa. No lo abandones. Nos vemos. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!